Hola, suscríbete, dale like y no olvides apretar la campanita para más contenido. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una montura. Y la montura se hace así, se ponen en X el cuero y se ponen dos palitos arriba y abajo en el centro. Y totalmente tiene que ser el cuero claro. Aunque la montura quede oscura, tiene que ser el cuero claro. No lo oscuro porque si no, no nos va a servir. Y ahora vamos a hacer el silbato. El silbato puede estar en cualquier parte de la mesa con tal que sea esa forma. ¿Y cómo era que se tocaba el silbato? La verdad es que en supervivencia es más fácil usar el silbato que en creativo. Porque cuando uno toca el silbato, la verdad es que se rompen los bloques por uno estar en creativo. Yo siempre le he puesto montura a un caballo, a un burro menos a un camello. Un día lo voy a intentar y voy a hacer un video para ver si me sirve o si no me sirve. Y el silbato sirve para que cuando los caballos tienen montura, llama a esos caballos que tienen la montura menos a los que no tienen la montura. Y a las vacas ni a los toros se les pone una montura. Y para eso puse muchas vacas. Para probar que no se les puede poner la montura y cómo sacar la leche. Como estamos en creativo no podemos probar la leche, pero en supervivencia sí. Solo nos acercamos a la vaca, la tocamos con un balde vacío y así le sacamos la leche. Con mucho cuidado de no tocarla porque si no, si hay un toro cerca y la tocamos mal con el balde, el toro va a venir corriendo y nos va a tocar. Si estamos en supervivencia pero estamos en creativo, no. Recuerden que los saludos yo siempre los voy a dejar arriba. Y el próximo video va a ser de salir con solamente tres espadas por la noche hasta que un animal me mate y ahí termina el video. Y la verdad comenten que retos me van a poner o que juegos de terror puedo jugar que ustedes me recomienden. Muchas gracias por ver mis videos, apoyarme y comentar. Chao, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!